no he visto este mensaje nunca pensé que ya había desinstalado el juego lo debería haber hecho una rotonda pero es que no sé dónde poner las conectas con dos puentes y no te compliques pero vamos a ver dos rotondas aquí así conectadas con dos puentes no me jodas es que dos rotondas no sé yo si va a funcionar aquí dice que aquí no llega la lila porque ni idea me cago en la p*** esto de dibujar las carreteras me está poniendo loco y yo creo que esto debería funcionar gracias reverenda mierda reverenda mierda me está empezando a agobiar el juego me está pasando a mí también ya hemos hecho una rotonda grande o bueno sí sí que lo hemos hecho antes hemos hecho una rotonda grande y me suena que le ha ido como el culo pero yo creo que todavía podría hacer más sí 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 esto está muy bien los cojones mira yo también creo que los puentes del comienzo eran cosas como yo he empezado era bueno esto está bonito y tiene sentido estamos haciéndolo muy simétrico sólo me faltan las complicadas yo creo que así una rotonda exterior alta pero es que no puedo construir directamente en alto sabes no de si empezarlo por aquí o por aquí voy a hacer algo ya es que es una mierda es una mierda no puede ser no me queda material me estoy agobiando eh estoy por mandarlo a tomar por culo estoy por y con esto ya me quedan las contrarias como coño junto a las contrarias tocó todo tocó todo estaba bien ha empezado bien vale por favor no llegó a 300 no llegó a 300 pero la velocidad es buena yo creo que me bajan puntos por gastar demasiado concrete pero la carretera está bien el diseño está bien me la suda el diseño está bien como tenga que lidiar con más ríos me muero vamos a ver más ríos lo peor es que me dice el juego de mierda qué es esto tío qué es esto ni por qué la salida es por aquí abajo qué es esto qué es esto qué es esto qué es esto olvídate la madre hay la madre qué es esta locura tío esta es chunga esto es horrible yo voy a ir haciendo conexiones yo voy a ir haciendo conexiones vale y sólo me queda este facilito no era para tanto no era para tanto a ver este no rotondant rotondant y los a ver los árboles no puedo pasar por encima ningún puente recto si le estoy aprendiendo más de ingeniera con vos que de cuatro años de universidad normal y ahora ya es la difícil que no me parece nada difícil porque esto sería un puentecito y a su puta casa fácil no si le pongo un puente elevado aquí pero claro es que aquí entra muchísima afluencia aquí entra muchísimo fácil no vale estas dos están me faltan estas me faltan estas estas son las jodidas que yo creo que poner una carretera aquí así no es para tanto creo que no creo que no complicaría tanto no sería un cruce muy no no es eso mierda claro tenía que conectarla aquí joder mierda sin problema sin problema no lo sé no sé si esto va a funcionar ostia funciona de puta madre pedazo de carretera que me he montado pedazo de carretera madre mía que horror que horror todo aquí bueno es un poco como lo de antes un poquito poquito se parece eso mismo es un poquito como lo de antes ahora a ver cómo lo hacemos que aquí por ejemplo para ir a la naranja para aquí a ir a la naranja es una fiesta y aquí ir a la lila pues nada otra fiesta piensa en redonda pero dónde me trajo no puedo no puedo meter aquí una ronda es que mira este cruce mira esto me da dolor de culo ya vaya dolor de culo a su puta casa esta va a ser una movida ahora conecta las dos rotondas es que es demasiado sencillo o sea vamos a probar vamos a probar está claro joder a saber lo que hacen ahí los coches ya lo voy a probar por ver qué es esto banda que crimen acabo de hacer porque los coches van porque los no se no 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 era lo obvio que no iba a funcionar claro pero si estoy diciendo que ni rotonda ni hostias que ya lo tenía yo claro que esto no no falta más rotonda que de aquí la carretera gorda es esto aquí salen muchísimos coches para allá y para la amarilla va a ser una mierda conectado tenemos estos dos bien hay que pensar un poco más claro es que estoy pensando en elevar esta desde aquí y que de aquí vaya elevada hasta aquí pero claro aquí se van a tropezar seguro y que luego aquí va a haber un cruce de la gran puta pero si lo meto por aquí los coches no los veo tan terriblemente mal doscientos setenta y dos no llego a trescientos tío no llego a trescientos por esto por la naranja porque aquí se meten muchos coches tío la velocidad está de puta madre que es lo que estoy buscando yo creo que está bien yo creo que está bien lo acabo de jugar y con cuatro mapas ya no quiero más lo entiendo a ver olvídate esta carretera es el infierno esta carretera es literalmente el infierno esta carretera es el infierno o sea esta es la carretera que me ganó que me estás contando loco esto es una locura arreglao dame más carreteras venga otra más ay mi puta madre estamos todo el rato diciendo rotondas si yo comprendo comprendo que la facilidad de la rotonda suena bien reinicio lo de no poder borrar es una mierda es que lo de las rotondas no lo veo porque en las rotondas se va a montar un atasco de la gran puta se van a montar unos atascos aquí que no es ni normal que no, 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 que no que lo de las rotondas suena bien hasta que te das cuenta de que las rotondas son una puta mierda si esto es solo para enseñar que las rotondas no funcionan no he visto este mensaje nunca, nunca he visto ese mensaje que salió ha salido nada ha salido F, ha salido jodete pero mete rotonda gorda pero vamos a ver, pero vamos a ver rotonda gorda espera, esta rotonda va al revés vale contento con la rotonda grande? no es rotondas estoy todo el rato con rotondas no es una rotonda adentro de las rotondas pequeñas el mundo no son rotondas el universo no son rotondas no lo son no hay, no, el mundo no se construye sobre rotondas no se construye sobre rotondas sé que os sorprende esta información, pero no más tarde esto laberinto, ya lo he dicho, si esto, esto es horrible guay, todo lo que me queda aquí y todo lo que me queda en esta carretera dios que coño haces aquí? pensé que ya habías desinstalado el juego, lo debería haber hecho pues sabéis lo que pasa? que ahora tengo curiosidad de como, de como voy a terminar esta carretera quiero saber como, como hago esto es que la verde solo tiene una conexión es que ya no hay sitio es que ya no hay sitio y la naranja tampoco está conectada a nada esto es terrible ¡Gracias!